Y es posible que sepan que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España. Y es probable también que sean conscientes de que nuestro estilo de vida influye en el riesgo cardiovascular. Lo que quizá no sepan es que la primera causa de la enfermedad cardiovascular es una mala alimentación. Y hoy, Julio Basulto... Julio, buenas noches. Buenas noches, amigo. Y bienvenido de nuevo. Gracias, a sus pies. En este espacio Vida Sana, va a hablar justamente de estas dos cuestiones. Dieta y enfermedad cardiovascular. Por cierto, estamos saliendo por Instagram, ¿no? Por tu Instagram. Por mi cuenta de Instagram, si alguien quiere vernos en directo al gran Carlos Mesa y a mí. No, a mí... Mira, si quieres me retiro incluso para no salir en el tiro de cámara. Pues nos tienen ahí en directo. Para no estropear el plano. Es decir, eres, estás y serás guapísimo. Ya, ya, basta, basta. Maravilloso. Bueno, empezamos con la buena noticia nutricional. No, la patraña de la semana. Sí, mejor. Era para despistar a Ruse. Bueno, es esta que hemos conocido gracias al usuario de Twitter, Nutrinsumiso. Diez razones que explican por qué la cerveza es buena para la salud. La publicó el diario El Mundo el pasado 5 de septiembre. Cuéntanos, Julio. El diario El Mundo, nada menos. O sea, diez razones, no una, ni dos, ni tres. Diez razones que explican por qué una bebida alcohólica, el alcohol es una droga, es una sustancia potencialmente adictiva. Pues, bueno, pues nada menos que diez razones. Nos dicen que las personas que consumen cerveza habitualmente de forma moderada tienen menos incidencia de diabetes, hipertensión, bla, 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 bla. Y aquí hay que pensar, ya sé que lo he repetido muchas veces, pero no me voy a cansar de repetirlo, que quizá es el hecho de ser moderados lo que hace que tengan menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque son moderados con la cerveza, pero también son moderados con el resto de su estilo de vida. Nos dicen las entidades de referencia que las personas que toman alcohol con moderación son gente que a su vez suele no fumar, suele hacer ejercicio físico, suele no automedicarse, suele seguir un buen estilo de vida y además pertenecer a niveles socioeconómicos o socioculturales más altos. Eso es lo que hace que tengan menos riesgo cardiovascular. Y hay otra posible explicación. El hecho de que tenga salud es lo que les permite beber cerveza, no es la cerveza lo que les dé buena salud. Eso se llama causalidad inversa. La guía Alcohol Canada, enero 2023, es decir, recién publicada, nos dice, leo, abro comillas, traduzco el inglés, una evidencia abrumadora confirma que cuando se trata de beber alcohol, consumir menos significa tener menos riesgo de sufrir daños relacionados con el alcohol. ¿Vale? Canada's Guidance on Alcohol and Health, Final Report. Esto está recién publicado. Pero si alguien no se fía de esta gente y dice, no, a ver qué dicen los cardiólogos, porque hay un cardiólogo que me ha dicho, pues tenemos la American Heart Association, la entidad de referencia mundial en alcohol y alcoholismo, perdón, en corazón y enfermedad cardiovascular, American Heart, Heart es corazón, que nos dice en su Alcohol and Health Report que no empiece a beber alcohol si no bebe alcohol y que la asociación observada en muchos estudios sobre alcohol y salud cardiovascular se debe a otros factores del estilo de vida, es decir, justamente lo que acabamos de decir, porque no se han realizado estudios de intervención, no puedo obligar a la gente a tomar alcohol porque es una sustancia potencialmente adictiva y por eso no recomienda beber vino ni cualquier otra forma de alcohol para obtener los supuestos beneficios y acabo con una frase que he conocido esta semana del doctor Andrew Habermann, H-U-B-E-R-M-A-N. El alcohol es la única droga que si no la tomas la gente asuma que tienes un problema. El alcohol es la única droga que si no la tomas la gente asume que tienes un problema. Nada más. Ya que estamos dentro de este subespacio, de tu espacio, la patraña de la semana, déjame decirte que este ya pasado miércoles, porque ya es jueves, he leído muchas patrañas sobre el chocolate. Ha sido el Día Internacional del Chocolate. He leído muchas patrañas sobre el chocolate. Sí. Sí, ¿puedo decir algo rápidamente? Sí. En países como Chile, los alimentos de los supermercados procesados, es decir, una manzana, no le pasa esto, a los frutos secos no le pasa esto, se les pone un sello negro cuando tienen más de un 10% de azúcar, si son alimentos sólidos. Bien, el chocolate negro, 85%, tiene un 15% de azúcar, por lo tanto lleva un sello negro. Nada que añadir. Y ahora sí, la buena noticia nutricional de la semana, es una investigación recién publicada por la doctora Verónica Cabana Sánchez y colaboradores, titulada Actividad física y mortalidad cardiovascular por causa específica entre personas con y sin enfermedad cardiovascular. Pues vamos a escuchar a la gran Sara Tavares, autora de un libro bastante reciente, titulado Ellas entrenan, y además es graduada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, licenciada en periodismo y además una gran comunicadora, y nos va a hablar de este estudio de la doctora Verónica Cabanas Sánchez, recién publicado en Mayo Clinical Proceedings, septiembre de 2023, que habla sobre la relación entre actividad física y mortalidad cardiovascular en personas, ahora la explicaré ya mejor, en personas que ya tienen alto riesgo cardiovascular. Sara Tavares. Bueno, cogieron una muestra muy grande, alrededor de 600.000 personas, y lo hicieron de la siguiente manera. Dividieron la investigación en varios grupos. Fijaos, un grupo que no realizaba nada de actividad física, otro que realizaba insuficiente, esos que se quedaban entre 1 a 150 minutos por semana, los que hacían el ejercicio físico recomendado, que como sabéis o deberíais saber, es entre 150 y 300 minutos por semana, y aquellos que hacían un poquito más, que hacían ejercicio físico adicional, que implicaría más de 300 minutos por semana. Cuéntanos, Julio. Bueno, pues nos acaba explicando que las personas que realizan más actividad física, dentro del grupo, insisto, de personas que ya tenían, que ya habían padecido un evento cardiovascular o que tenían alto riesgo cardiovascular, nos explica Sara, que las personas que se han dividido, como ha dicho ella, en tres grupos, pues esas personas tenían mucho menos riesgo. No recuerdo bien la cifra, pero es cerca de un 37% menos de riesgo cardiovascular. ¿Por qué es importante todo esto que explica Sara Tavares? Y que, insisto, es bueno seguirla porque repite una y otra vez la importancia del ejercicio físico y de huir del sedentarismo, incluso en personas con alto riesgo cardiovascular. Es importante porque todos hemos escuchado a alguien que ha padecido un evento cardiovascular y que le han aconsejado reposo y que le han aconsejado que no haga actividad física. Este estudio con más de 600.000 personas concluye que es muy importante huir de este reposo y nos dice, los profesionales de la salud deben enfatizar la importancia de un estilo de vida físicamente activo en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y es importante que lo diga yo y es importante, mucho más importante que lo diga alguien como Sara Tavares, que es una persona especialista en deporte. Voy a recordar los teléfonos. 900-630-630, 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. Dudas, preguntas, sugerencias, cualquier cosa que nos quieran comentar sobre alimentación y nutrición, nosotros les atendemos. 900-630-630 y 900-137-137. Bueno, y como hemos comentado al inicio, quieres hablarnos hoy, Julio, de la relación entre dieta y enfermedad cardiovascular. Aunque dicha relación está muy clara en el ámbito científico, este verano se han publicado dos estudios sobre esta cuestión que es importante revisar de cerca. El primero se publicó a principios de julio en la revista científica Hama Network Open, que pertenece a la Sociedad Médica Americana. Cuéntanos. Bien, nuevos datos sobre la enfermedad cardiovascular y la relación con la dieta. Bueno, os he comentado al principio que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España. Y la primera causa de la enfermedad cardiovascular son factores dietéticos modificables. Dejadme hacer un paréntesis porque en la buena noticia nutricional de la semana hemos hablado, ha hablado Sara Tavares brevemente. El audio era más largo, ¿verdad? Pero bueno, aquí en el directo es complicado. Hemos hablado sobre enfermedad cardiovascular y deporte. Pero es que estaba en la buena noticia nutricional de la semana y hablaba de deporte. Bien, es que en el deporte influye mucho la nutrición y en la nutrición influye mucho el deporte. Hay una sinergia entre nutrición y deporte. Pero hemos dicho que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte y que la primera causa de la enfermedad cardiovascular son factores dietéticos modificables. Muy cerca está la actividad física. De ahí la importancia de este estudio que he comentado Sara. Bien, total que el estudio que comentas que se acaba de publicar en Hama Network Open por parte de Tian Wang y colaboradores. De letreo T-I-A-N. Wang es W-A-N-G. Y es un estudio que es una revisión sistemática con meta-análisis 3 de julio 2023 que se ha centrado en personas que o bien ya tienen una enfermedad cardiovascular o bien que presentan un alto riesgo de padecerla. Justamente lo mismo que ha comentado Sara Tavares pero en su caso el ejercicio físico y en este caso la dieta. Tenemos un grupo de mucha gente porque es un meta-análisis que ya ha padecido una enfermedad cardiovascular y vamos a dividirlas en una serie de grupos. Bien, pues estas personas las han evaluado en función de si seguían o no una dieta vegetariana o lo más parecido a una dieta vegetariana. El estudio se hizo con 1.878 personas de Estados Unidos, Asia, Europa y Nueva Zelanda. ¿Qué se ha constatado? Mejoras significativas en factores de riesgo clave del riesgo cardiovascular como el colesterol LDL, la glucemia y el peso corporal. Pero además la dieta vegetariana se ha asociado a una disminución en la cantidad de fármacos que estaban tomando esas personas. Es decir, no sólo disminuyen los factores de riesgo, podemos mirar si ha bajado el colesterol, si ha bajado la tensión arterial. Es que resulta que además tenían que tomar menos cantidad de fármacos. Y no se olvidan de insistir en que no todas las dietas vegetarianas son sanas. Es decir, dieta vegetariana no es per se un sinónimo de dieta saludable. Nos dicen que si en esta dieta vegetariana abundan las calorías vacías, los carbohidratos refinados, los aceites hidrogenados, los edulcorantes artificiales o la sal, estas dietas, por más vegetariana que sea, si tú te lias a tomar mucha Coca-Cola y a tomar mucho McDonald's, por decir dos marcas, por más vegetariano que eso sea, que puede ser, porque en McDonald's hay cosas vegetarianas, o a tomar como son las galletas Oreo, por ejemplo, que son veganas. Eso es vegano, pero eso no es saludable. Bien, pues por más que hagas esto y que sea vegetariano, eso no sólo no va a disminuir tu riesgo, puede aumentarlo. Y acaban diciendo que destacamos los posibles efectos protectores y sinérgicos de las dietas vegetarianas para la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Y el segundo estudio es un metanálisis que se publicó el 21 de julio en otra revista científica, European Heart Journal, revista oficial de la Sociedad Europea de Cardiología. Bien. ¿Resumen de esto? Pues vuelve a hablar sobre dieta vegetariana, pero en este caso se ha centrado en el colesterol. Sabemos que el colesterol elevado es un factor de riesgo modificable, además, de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y ha hecho un metanálisis de ensayos controlados y aleatorizados. Es decir, personas a las que hemos obligado a seguir o no seguir una plant-based diet, una dieta basada en alimentos vegetales poco procesados, que puede ser vegetariano o aparecerse mucho. ¿Qué han constatado en este estudio? Pues que el seguimiento de una dieta vegetariana se relaciona con menor cantidad de colesterol total, colesterol LDL y apolipoproteína B. ¿Cuál es su conclusión? Pues que presentan el potencial de reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. El estudio, por cierto, lo ha coordinado la doctora Caroline A. Koch. Koch es su apellido, K-O-C-H. Y se ha publicado, como te has dicho, en European Heart Journal el 21 de julio de 2023. ¿Y cómo explica el equipo de investigación sus hallazgos? Pues bueno, lo explican por lo que toman las personas que siguen una dieta vegetariana y por lo que no toman. ¿Qué toman? Pues toman una gran cantidad de alimentos que tienen grasas saludables y dejan de tomar una gran cantidad de alimentos que tienen grasas que no son saludables, como las grasas saturadas o la grasa total. Esa es sobre todo su explicación. ¿Y con todo esto que hemos contado significa que debemos hacernos todos vegetarianos? Ya sabes la respuesta y la respuesta es no. Pero es que lo bueno es que tú teles estas investigaciones y uno puede pensar, esto es una colla de vegetarianos que quieren abducirnos a todos y convencernos. Sí, puedes pensarlo. No, ellos sencillamente han evaluado qué ocurre para poder dar consejos de salud pública. Dicen ellos, en su investigación o ellas, dice los efectos de una dieta vegetariana también pueden lograrse, estoy leyendo lo que dicen, traduciendo del inglés, también pueden lograrse mediante una ingesta reducida de productos animales. Esta reducción es mucho más fácil de aplicar para toda la población. Es bastante ilusorio pretender que toda la población se vaya a convertir ahora en atletas de élite y que vayan a hacer todos deporte o que vayamos a hacerlo, que todos vamos a dejar de beber alcohol de golpe y que todos nos vayamos a hacer vegetarianos. Dice, juntos estos estudios y estos metanálisis enfatizan la importancia de seguir una dieta saludable basada en alimentos de origen vegetal poco procesados. Basada, no basada exclusivamente, sino basada en alimentos de origen vegetal poco procesados para la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares. El cambio a estas dietas a nivel poblacional añaden, y esto es importante, reducirá considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Que dices, esto no ataca a mi salud. Bueno, vale, es cierto, pero a largo plazo, si esos gases de efecto invernadero siguen atacando al mundo, eso te aseguro que va a afectar a la salud poblacional a corto y a largo plazo. ¿Cómo tomamos esa decisión, Julio? Buena pregunta. Aquí estaría bien tener algún psicólogo o psicóloga que nos ayudase. Pero yo creo que lo importante es, bien, yo quiero mejorar mi salud, tendré que hacer algo. Esto se llama locus de control interno. ¿Cuál es el locus de control externo? Mi salud depende del médico. Mi salud depende del psicólogo. Sí, en cierta medida. Es importante tener un buen médico, un buen psicólogo. Pero justamente con la enfermedad cardiovascular que hemos dicho que la primera causa son en factores dietéticos modificables, conviene considerar que yo tengo algo que hacer. Eso no significa que sea culpable si padezco la enfermedad, porque es multifactorial, pero sí está bien que uno considere, si vale la pena tomar ciertas medias para, a largo plazo, disminuir considerablemente su riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, lo cual, sobre todo, afectará no solo a la persona que padece esa enfermedad, sino también a las personas que le rodean. Yo suelo decir que no me apetece que cuando yo sea mayor, María Ana y Oliver, mis hijos, tengan que cuidarme. Por lo tanto, yo considero que cuidarme es un gesto de altruismo. Para mí son consideraciones que vale la pena tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de aferrarte a un buen estilo de vida y tomar un poco el timón que conducirá tu salud a largo plazo. ¿Estilo de vida vegetariano o vegano? No hace falta. Ni estilo vegetariano ni vegano ni vegetariano. Hace falta un estilo de vida basado en alimentos de origen vegetal poco procesados. Que la mayor parte de tu dieta sea eso. Igualmente, que la mayor parte... Pero sabes que sí que hay gente que se lo plantea, ¿no? Bien, me parece bien. Bueno, quiero cambiar de estilo de vida. ¿Cómo lo hago? En cuanto a alimentación, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo sigo? Bien, pues la gente piensa que hay que añadir y no hay que añadir, hay que quitar. Es decir, ¿qué hago para dejar de comer carne? Dejar de comer carne. No te van a faltar proteínas. No te va a faltar hierro. A no ser de que te dediques a comer mucha comida basura. Más bien es sencillamente retirarlo y ya verás tú cómo aparecen otras posibilidades para mejorar tu alimentación y hacer que sea saludable. Y, desde luego, estaría bien leerte algún libro. Ahora no me va a salir el nombre. Martínez, Lucía Martínez, gracias, me he acordado. Lucía Martínez. Te ha ayudado, ¿verdad? Lucía Martínez tiene varios libros sobre el tema. Buscadlos en las bibliotecas sobre dieta vegetariana que te ayudarán a seguirla si tienes dudas. 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. Dudas, sugerencias, preguntas sobre alimentación y nutrición con Julio Basulto. Y ahora, preguntas, Ana. La pregunta que planteábamos la semana pasada era, Julio, ante una hipotensión ortostática, como te gusta ponerme trampas, ¿eh? Una hipotensión ortostática. La has dicho la mar de bien. Sí, claro. Con la tilde, perfecto. Que es la caída de la presión arterial tras echar, bueno, tras estar de pie mucho tiempo o cuando nos levantamos tras haber estado sentados o acostados durante largo rato. ¿Tiene sentido beber agua? Hay gente que se marea y piensa, es que me falta azúcar. Y no, me falta sal, tengo que tomar mucha sal. No, tiene mucho más sentido que vivas agua. Doctor Philip Mann y colaboradores. Philip va con una sola L, ¿vale? Sí. E-H-I-L-I-P. Mann con una N. Y colaboradores, publicado en la revista Current Opinion in Cardiology, ¿vale? Opinión actual en cardiología, 2018, enero. Dijeron, se ha demostrado que la ingestión rápida de medio litro de agua en 2 a 3 minutos, es decir, rápida pero no en segundos, sino en 2 a 3 minutos, aumenta la presión arterial sistólica en un promedio de 30 a 40 milímetros de mercurio durante un corto periodo de tiempo. Es un fenómeno denominado respuesta osmopresora. Sencillamente, tomarte medio litro de agua, medio litro de agua son dos vasos de agua grandes, que es algo perfectamente ingerible en 2 minutos, ¿no? Sí. Eso se ha demostrado que eleva la tensión arterial y que disminuye, pues, este mareo que te pega de golpe cuando, sobre todo en verano, te levantas bruscamente después de haber estado sentado o después de estar mucho rato de pie en ortoestatismo. José Manuel Monforte Porroche, de Fuentes de Ebro, es el ganador de esta semana, de un libro No más dieta, de Julio Basulto, y María José Mateo lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntas hoy? Dentro de los beneficios de consumir granos integrales, justo hace poco en Twitter me decía una persona aquí tienes a un nutricionista diciendo que el gluten es más o menos así como veneno, ¿vale? Y que no hay que tomar nunca granos. Claro, yo contesto diciendo, ¿qué opinas, Julio? Es mentira. Es mentira. Sí, es mentira. Los granos integrales han mostrado muchos beneficios, pero han mostrado tantos y esa es la pregunta y vamos a leerla bien. ¿Dentro de los beneficios de consumir granos integrales está el de disminuir el riesgo de cáncer colorectal? Repito, ¿dentro de los beneficios de consumir granos integrales está el beneficio de disminuir nuestro riesgo de padecer cáncer colorectal? Dentro de los beneficios de consumir granos integrales está el de disminuir el riesgo de cáncer colorectal. Si quieren contestar envíen un correo electrónico a gentedespierta arroba rtv.es, gentedespierta arroba rtv.es y en juego un ejemplar del libro Secretos de la Gente Sana de Julio Basulto y María José Mateo, lo publica de bolsillo. Vamos con ustedes. Tengo ganas de saludar a nuestra oyente que está aquí en los estudios de Barcelona, que es justo la nota que me acabas de pasar, ¿no? ¿Qué pone? ¿Dónde está? Aquí, aquí. Ah, sí. Dominia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, has venido unos días a Barcelona y por eso estás aquí, ¿eh? No has venido a propósito para ver este programa, para estar con tu hijo. Para repetir la visita. Un honor. ¿Cuántas veces has estado ya? Pues unas cuantas. Unas cuantas. Y toma nota, por cierto. La gente no lo ve. Toma notas, toma notas. Pero muchas notas. Te digo una cosa. Toma nota de todo. Bien, bien, bien. No es porque esto sea un espacio de nutrición. Toma nota absolutamente de todo. Maravilloso. Y nos gusta. Oye, si tienes alguna duda, tú adelante, ¿eh? En Madrid, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Carlas. ¿Qué tal, Fernando? Encantado de saludaros. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Adelante. Bueno, pues, tiene que ver con un problema de rodillas. Julio, que heredó desde hace ya unos tres, cuatro años, una condromalacia rotuliana, que me, bueno, pues me compromete un poco la vida diaria. Escuché en mi entorno, por parte de gente aficionada al deporte, que complementos de magnesio podrían ir especialmente bien. No sé si es una buena idea o es algo estrafalario. Estrafalario, no sé si diría. Mala idea. Tampoco. Es decir, no creo que sea malo, pero no hay pruebas de que sea beneficioso. Entendido. Y es tirar el dinero y perder esperanzas. ¿Cuándo está justificado tomar magnesio? Cuando realmente tienes un déficit de magnesio bien diagnosticado. Y esto en nuestro medio es raro. Es raro. Eso dice la Comisión Europea, ¿vale? La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Entonces, no confiaría en el magnesio. Confiaría más, desde luego, en un buen fisio, en un buen entrenador personal, en un buen trauma, es decir, en un buen profesional sanitario que te asesore. Pero ni el magnesio, ni el colágeno, ni el aleta de tiburón, ni la chondroitina, ni el ácido hialurónico, ni nada de esto ingerido, ¿vale? Porque puede ser que alguien te inyecte. Yo que sé, ácido hialurónico, no es mi tema, así que no puedo opinar al respecto. Pero sí sé que ingerido no ha demostrado ser beneficioso y es eso, perder dinero, tiempo y esperanzas. Ya lo siento, Fernando, pero esa es la respuesta. Gracias por la respuesta, Julio. De todas maneras, perdona, pero ya que estoy, añado una cosa más. Desde el punto de vista dietético, cuando hay de olor de rodillas, lo que ayuda, aunque suena un poco raro porque la gente espera que yo diga aquí antioxidantes y cúrcuma, lo que ayuda es, si existe exceso de peso, bien diagnosticado, no porque yo creo que tengo exceso de peso, sino que cuando un médico me dice, usted tiene exceso de peso, en ese caso, disminuir de peso ayuda. Claro, ¿por qué? Porque hay menos presión sobre las rodillas y hay menos dolor. 66 kilos en unos 77, no es el caso. No es el caso, no es el caso, ya lo siento. Porque mira, sería mejor que tuviese sobrepeso y adelgazar, pero no es el caso. Gracias por todo, Julio. A ti, Fernando. Gracias, Fernando. Buenas noches y hasta otra. Recuerdo líneas, 900, 630, 630 y 900, 137, 137, 900, 630, 630 y 900, 137, 137. Domina, adelante. Domina. Hola. Mira, sabes que Alberto se sometió, bajo tu criterio, a una cirugía bariátrica. Ha bajado 40 kilos. ¿En cuánto tiempo? Pues en febrero, en marzo del año pasado se operó. En marzo del año pasado. Sí. O sea, un poquito más de un año. Sí. Después ha venido una serie de problemas porque han venido dos pancreatitis seguidas. Al final han tenido que intervenirle estipándole la vesícula. Bueno, parece que ahora ya las cosas van bien, pero tenemos un problema. ¿Cuál? Y es que tiene mareos. Él tenía, tiene tres o cuatro medicinas por la tensión alta y no se atreven a quitarle la medicación para la tensión. Entonces, en la última visita a la cirujana que le estirpó la vesícula, dice que se estaba viendo que la cirugía bariátrica podía volver atrás el tema del colesterol, incluso de la tensión alta, pero no sabemos por qué tardan tanto en tomar la decisión de quitarle la medicina para la tensión. Vale, bien. Primero, yo os sugerí, te digo para aclarar que lo has resumido mucho, pero yo os sugerí que acudiese al médico para que valorase si era una persona candidata para la cirugía bariátrica. El equipo médico multidisciplinar decidió que sí y hicieron bien, yo opino, porque además hay muchas pruebas de que la cirugía bariátrica cuando está indicada es muy útil y disminuye no solamente el riesgo de colesterol o de hipertensión, que lo disminuye claramente, sino sobre todo el riesgo de mortalidad prematura. Has comentado que ha padecido una pancreatitis y que le han tenido que estirpar la vesícula. Bien, seguro, porque con el tiempo, con los años, a la gente nos pasan cosas. Es decir, tú puedes tener un amigo mío que tenía hace poco un cólico nefrítico y además ha coincidido cuando ha empezado a comer bien. Uno se tiene que... Sí, ha empezado a comer bien y de repente tiene un cólico nefrítico, ¿no? Pero es que eso es casualidad o es causalidad. Eso es lo que uno se tiene que preguntar. Pero es que además, lo que uno se tiene que preguntar en su caso es, bien, si no se hubiese operado y hubiese perdido 40 kilos, además de estas dos patologías, ¿qué más hubiese tenido? Porque 40 kilos de más en un cuerpo, te aseguro, aumentan mucho el riesgo de una larguísima lista de patologías, ¿no? Entonces, bien, quizá lo hubiese pasado igual o quizá lo hubiese pasado eso y más cosas. Que quizá tiene que ver con la cirugía bariátrica. Vamos a imaginar que esas patologías son causa de la cirugía bariátrica. Vamos a presuponerlo, que no lo creo, pero imaginémonos que sí. Bien, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el riesgo y cuál es el beneficio? El beneficio es que una persona que pierde 40 kilos aumenta su esperanza de vida y su calidad de vida. Entonces, vale, bien, ha tenido que pasar alguna patología, que insisto, no creo que sea el caso, pero el beneficio es muy superior. Entonces, ¿por qué los médicos... Y ahora sí que respondo a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué los médicos disminuyen o se retrasan el tiempo de quitar la medicación para la tensión arterial? Sus criterios tendrán. Es decir, yo puedo dudar de cuando un médico te da magnesio, por ejemplo, ¿no? Pero cuando un médico duda en quitar el fármaco de la tensión arterial, estoy seguro de que tienen razones sólidas para esperar un tiempo para asegurarse de que esa tensión está bien regulada. Y gracias. Muchas gracias, Edomina. En Sevilla, Esperanza. Buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. Adelante, Esperanza. A ver, un consejito, porque este fin de semana he tenido, bueno, no me voy a extender, que he estado en urgencia y que el médico me ha dicho que tengo que rebajar el colesterol. No, rebajar no, perdón, no esa es la frase. Que tengo ahora mismo que tener el colesterol como un bebé, por el proceso que he tenido. Pero me ha puesto medicación, pero no me ha dicho dieta. Entonces, ¿es un consejo, Julio? No, un consejo, bueno, yo te escucho. Sí, sí. Y como hoy estás hablando del tema, yo creía que llevaba una dieta bastante saludable, por lo que veo, no la llevo. Bueno, no, quizás sí que la lleva. Es decir, el colesterol tiene que ver con la dieta, pero desde luego hay factores que uno no puede controlar y que le hacen subir el colesterol. Y hay varios, ¿eh? Pero en todo caso, ¿yo qué consejo le daría? El primero, el más importante, hacer ejercicio físico. 10.000 pasos diarios como mínimo. El segundo, si puede, acuda a un entrenador personal y que le ayude a seguir un estilo de vida más activo, que eso es súper importante para bajar el colesterol. Y tercero, la dieta. ¿Cómo tiene que ser la dieta para bajar el colesterol? La misma dieta que aconsejamos al resto de la población. Es decir, una dieta rica en frutas frescas, rica en hortalizas, rica en legumbres casi a diario, rica en frutos secos a diario y con poca cantidad o nada de azúcares, de sal, de carnes rojas y procesadas y de alimentos ultraprocesados. Y desde luego acudir un dietista, una, un dietista nutricionista, que en su comunidad autónoma seguro que hay alguno. Si teclea en Google Comunidad, es el nombre de su comunidad autónoma. Y luego, Colegio de Nutricionistas, encontrar alguno que le pueda asesorar personalmente. Esperanza, muchas gracias. A ustedes. Gracias y buenas noches. Beso. También en Sevilla. Amparo, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Amparo. Hola, Amparo. Le pido brevedad. Mientras que tengo la tensión alta, como que tengo tratamiento y me duele mucho la rodilla. Digo, ¿será de lo mismo de la tensión los dolores de rodilla? Pues me pilla que no lo sé, Amparo. Ya lo siento. Pero, pero, si sé que una dieta saludable para disminuir la tensión arterial, muy probablemente se va a traducir en, como comentaba Fernando, que ha llamado antes, en una disminución de peso, si es que existe. Y eso a su vez... Yo peso 70 kilos de toda la vida. Claro. Y mido 1,80, que es decir, que tengo sobrepeso. Claro. Pero eso que me duele muchísimo la rodilla. Y digo, ¿también se da la tensión o se da la artrosis? Más bien se da la artrosis, que de la tensión. Sí. ¿Cómo conviene bajar la tensión arterial? Además de aumentando el ejercicio físico. Pues disminuyendo el consumo de sal, que seguro que se lo han dicho. ¿Cómo se disminuye el consumo de sal? No quitando el salero. Está bien quitar el salero. Pero el 80% de la sal que tomamos los españoles no viene del salero. Viene del pan, que es mejor que sea sin sal. Viene del queso, por lo tanto menos queso. Viene de embutidos y fiambres, eso incluye jamón. No tomo nada. Bien. Viene de restaurantes, que tiene bastante, y viene de precocinados. Amparo, gracias también por la llamada. De nada a ustedes. Gracias. Buenas noches. Asturias María, buenas noches. Hola, buenas noches. Le pido brevedad, María. Bien. Quisiera saber la opinión de Julio sobre los análisis de sangre para detectar intolerancias alimentarias. Me los he hecho, pero la alergóloga que me trata para una dermatitis o piel atópica dice que es mentira, que no sirve para nada. Bien, María, bien. Buena profesional. Yo le voy a decir la palabra estafa. No sirve para nada, también sirve, pero desde mi punto de vista es una estafa. Sus análisis están demostradas. Entidades de referencia en la alergología nos dicen que son un timo, con unas palabras más finas, ¿vale? No hay pruebas que ta, 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 pero es que son un timo. Es tirar el dinero y encima valen caros, que es lo peor. ¿Y qué pasa si te resultan? ¿Cómo si te resultan? ¿Qué quiere decir? Que sí, que lo que me dijeron, eliminé la leche, los huevos y el trigo, básicamente. Y mejoré. ¿Mejoró en qué, María? En la piel. Tenía una piel atópica, no podía llevarlo. Entonces, después de ir al dermatólogo, al alergólogo, al médico de familia, de cremas, pomadas... Ya lo siento, pero como... Sí, perdón que interrumpa, pero Carlos dice que queda poco tiempo. Queda poco tiempo y además es muy complejo esto, ¿no? Brevemente. Entonces, ¿qué es? No, que coincidió en el tiempo, pero que no puedo probar, no se ha probado. De hecho, se ha probado que no es verdad, de que estos testes sean útiles. Acuda al alergólogo, por favor. María, muchas gracias por la confianza. Y disculpe la brevedad. De nada. Gracias, gracias y buenas noches. Julio Basulto está en la semana que viene. Gracias, Carlos. Un besito.